Vamos a ver, en la mano a los tubulares, el cajón del dinero y la fama, listo y lebrado, obladita del rato, colo, colo llamado Querulídez. Gracias, señor que gracias. Muchísimas gracias. Ahí está de maravilla. Hombre que no mide, hombre que no pasa. Aquí sale, aquí viene la vena. Señoras y señores, ella es Querulí, se llama Querulí, se llama Querulí, se va la vuelta, se va la vuelta. Hombre que no mide, hombre que no pasa. Aquí sale, aquí viene la vena. Señoras y señores, ella es Querulí, se llama Querulí, se va la vuelta, se fue por el pueblo. Se fue, se fue. Querulí. ¡Suscríbete al canal!